Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo INAH. Los saludo con mucho gusto. Como el martes pasado, mi compañera Alejandra Flores enviará un reporte desde Michoacán. Por lo pronto, vamos con la información. En el estado de Hidalgo, especialistas del INAH descubrieron un fardo mortuorio que es considerado único en su género, ya que no se tienen otros casos registrados en la arqueología de la región. La mortaja encontrada en la parte oriental de la Sierra Gorda, en el municipio de Simabán, contiene los restos óseos de un individuo adulto que están en excelente estado de conservación. La posición de la osamenta, el tipo de amortajamiento y el espacio en el que fue depositado indican que se trata de un entierro prehispánico. Arqueólogos del instituto refieren que no se trata de una momia, porque tendría piel, músculos, tendones y este ejemplar no los presenta. Cabe mencionar que cerca de este hallazgo se encontró un pequeño conjunto de pinturas rupestres con símbolos abstractos. Ya que estamos hablando de pintura, déjenme comentarles que en el Estado de México ya están listas para exhibirse cuatro obras que permanecieron ocultas durante 50 años en el Museo Nacional del Virreinato. Después de ser localizadas durante trabajos de remodelación por parte del instituto, tres representaciones de la Virgen María con el Niño y una de la Dolorosa, pintadas al óleo, ya pueden ser admiradas por los visitantes del recinto virreinal de Tepotzotlán. La intervención estuvo a cargo de la restauradora Mariana Lemus, de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, y de Gonzalo Fructuoso, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Además de las cuatro obras, existen otras dos en el ala sur del claustro, que serán develadas en una segunda fase de recuperación a realizarse en un corto plazo. El Museo Nacional del Virreinato, al igual que los otros museos del INAH, es importante no solo por sus colecciones y sus muestras, sino también por las múltiples ofertas culturales que hacen de estos espacios históricos recintos vivos en donde el público puede entrar en contacto con la diversidad cultural de México. Una vez más, traemos a ustedes la información respecto a las actividades de esta temporada vacacional. Ahora, desde el área de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. El Museo del Carmen recientemente inició un curso de verano que permite a los participantes involucrarse con diversos procesos escultóricos, materiales y técnicas, entre las que se destaca el dibujo como primera actividad de exploración plástica. En esta ocasión, el curso se titula Artes y Gremios en la Nueva España. Este curso va a constar de varios talleres, van a ser cuatro talleres, y los van a impartir diferentes talleristas. Dirigido a niños de 6 a 12 años, los talleres son de pintura, cerámica, modelado en plastilina, huertos y textiles. Con ello, hasta el 8 de agosto, de 9 a 14 horas, los asistentes desarrollarán habilidades motrices finas e iniciarán sus conocimientos artísticos de lunes a viernes. Quienes deseen inscribirse al curso, acá ya tenemos algunos lugares, y el teléfono al que pueden marcar es al 56 16 11 77, extensiones 114 y 115. En otra información, Pátzcuaro, denominado Pueblo Mágico, es una ciudad que resguarda vivas las tradiciones purépecha, entre las reminiscencias del pasado colonial, presentes a través de la espléndida arquitectura barroca que cuentan las historias del lugar. Cerca de Pátzcuaro se encuentra el pueblo de Zinzunzan, en donde las artesanías de cerámica han destacado por su belleza y factura. Mi compañera Alejandra Flores tiene la información al respecto. Amigos del Mundo INAH, es un gusto saludarles en esta ocasión de que Pátzcuaro, uno de los ocho pueblos mágicos, se encuentra en mi casa. Fíjense que tuvimos la oportunidad de platicar con un ceramista que se encuentra en Zinzunzan. Él tiene más de 30 años de experiencia y nos cuenta su historia. Manuel Morales es un reconocido alfarero de Zinzunzan, cuya especialidad es la elaboración de cerámica de alta temperatura, un oficio que le viene de familia desde hace cinco generaciones. La técnica consiste en quemar la cerámica a 1250 grados centígrados, a cono 7 o cono 8, como se le denomina, en horno hecho de material refractario. Don Manuel siente por el pintor Pablo Picasso una admiración inconmensurable. Su obra, El Guernica, lo ha acompañado desde hace más de 30 años. Es una pintura que muchos entienden, otros no la entienden, otros no quieren comprenderla, pero es una expresión bastante importante del autor que a mí me fascina, y su obra prácticamente es una obra que me guió en un momento. Hoy lo que hago en ese sentido es estar más con el trabajo o el diseño prehispánico, con el diseño que se hace aquí en la región por los artesanos, con las cosas que vivimos en nuestro entorno, como los peces, el agua, y nuestra historia, que es una historia llena también de imágenes. Ahora, lo que le preocupa a don Manuel es garantizar que la tradición continúe en su familia y que pueda ser el sustento de sus hijos y nietos. Carros alegóricos multicolor inundaron el barrio de San Ángel para festejar a la Virgen del Carmen y celebrar la tradicional Feria de las Flores, como cada año en el mes de julio. Esta feria, con un poco más de 150 años de arraigo, concluye sus actividades culturales en el Museo del Carmen con el montaje de una exposición que recoge los trabajos de los artistas que participaron en la convocatoria del concurso de pintura y arreglos florales. La muestra permanecerá hasta el 3 de agosto, de martes a domingo, de 10 a 17 horas. Venga al Museo del Carmen a echarle flores. Estimado público, por hoy es momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su atención y los invitamos a visitar la página web y las otras redes sociales que el Instituto tiene para estar en contacto con todos ustedes. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.